hola qué tal queridos atascados y bienvenidos una vez más a audio testa yo soy dj pengüenomix soy dj louis y no estamos drogados estamos en cigarrito al aire no estamos en tu casa el señor se le pira la pinza y vamos a hablar de un tema un poquito doloroso la pérdida de un amigo que no te duele a ti es que acaso no ha perdido un amigo en toda su vida pero no es perderlo o sea y no perderlo en el sentido de se murió sino en el sentido de este caso el hecho de esta banda en que todos tenemos compas ya empieza la etapa en donde los compas empiezan a casarse y es un tanto extraño porque son compas con los que uno pues jugó a fútbol siempre estaban ahí convivió, convivió más como vea entonces es un poco raro es un poco raro entonces en esta ocasión nosotros yo también conozco a alguien que está aquí entre nosotros pero es como si lo hubiéramos perdido a usted no, ya no baja no pero el señor está ahí atrás de usted ah pues no lo veo wey veo aquí al mismo wey y acá al otro wey otra vez oye, pónganse en órbita no ok, vamos a pasar últimamente hemos recibido nosotros notificaciones notificaciones de que un cuarto, bueno no varios, en especial dos compas uno de ellos acaba de tener una niña y lo felicitamos con de todo corazón con de todo corazón entonces no es que estemos tristes sino que obviamente su felicidad es la que importa pero bueno o sea me vas a hacer llorar wey neto pero bueno o sea no se puede evitar tener nostalgia ante una situación así yo sé de alguien que nos abandona cuando son las doce le voy a decir la cenicienta que fiesta a las doce wey ya se va exactamente apenas estoy empezando y es que usted es de maratón y aparte el día de ayer usted yo le dije que estoy hablando de usted yo no estoy hablando de usted ¿qué hace que usted me tira la piedra y esconde la mano? no me vea que wey no me vea no me vea que que es su posición acerca de esto si yo no tengo razón yo estoy en una banca y su peletonda no me importa no 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 este wey este wey olvido de lo que estaba hablando este wey este wey Ya son las 12, por cierto. Ah, no, 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 no. Hoy no viene con... Hoy no está en orden. Con nada, con nada. Hoy mi representante me dio permiso. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que me gusta? ¡Mi representante! Aquí ya están repartiendo coproductores y productores de todo. Lo hemos perdido, ya está. Acepta que le manejan la pinta. Para que sepas, la gerencia general no es mía, güey. Es del productor. No, es otro que hemos perdido. ¿Ya vio? No, 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 pero... Es pedo del productor, no es mío, güey. Usted me dijo que iba a hacer todo lo posible por llegar un día. Que casualmente me lo encuentro por allá. Y no hizo todo lo posible. ¿Qué día? Jueves. ¿Ya ven, señores? ¿De qué? Ya empezó con los celos. Te digo, güey. Este güey está bien celosa. Pero estábamos hablando del compa que se fue, que se casó, que... Que se juntó. O sea, güey, hay un chico de compas que han hecho eso, ¿no? Pero no, o sea, a su sentido. Pero sí, yo conozco un montón que se casan y siguen teniendo esa relación. Y no se van antes de las dos. ¿Qué te siga diciendo? Este güey le va a tocar una madre, dice, que lo vean, pero... ¿Está, amor? ¿Aquí está? Aquí está el hijo. No, transportame al futuro. ¿Qué chingón eres, güey? Está, mi amor, pégale a él, no a mí. Bueno, ya le acabo de introducir el tema. ¿Qué tema? A ver, otra vez. Vamos a hablar de él, es él. A ver, ya. Ah, ya sé qué tema, señores. ¿Qué va a extrañar usted? ¿Qué va a extrañar usted? ¿Por qué? Aquellas personas que nos han dejado y han pasado mejor vida. O sea, de casamiento, de casamiento. O sea, es raro porque, digo, convivimos desde, digamos, desde una edad... Temprana. Temprana. Adulta. Entonces, el hecho de que ahorita, mira, ya está triste también. El público ya se lo imprimió. Entonces, o sea, estamos muy felices por... Por, por, por... Porque ya es papá y todo. O sea, feliz por él, pero triste por ti. No, 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 o sea, porque, bueno, pues, la última vez que lo vimos, pues, fue así como que la despedida, ¿no? Más que nada. O bueno, de esas, este, pedas. Sobre todo, mire, ya está, está llorando, entonces... Es que, no, manches. ¿Cómo nos tienen aquí en esta ambientación ambientada? No sé. ¿Sabes qué? Córtale, güey. No, 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 no estamos hilando nada, güey. A ver, ya vamos a ponerlo serios, pues. Pero, o sea, realmente usted tiene toda la razón, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo... Superar la pérdida del tipo con el que te metiste en la peda, güey? Oye, vas a su primer peda, güey, ¿no? ¿Cómo superar la pérdida de un amigo de esa manera? ¿No? Es triste perder a un amigo por el casamiento, güey. Pero, o sea, no, no es pérdida. O sea, realmente, o sea, es... O sea, su sentir. Es dejar de contactarlo de una forma en la que acostumbrabas antes. Sí, llamarlo suena. Para adaptarte. Para adaptarte. Para adaptarte a ciertas limitaciones que va a tener. ¿No? Exactamente. Lamentablemente así pasa con todos. ¿Verdad? Y pues hay que aceptarlo. Así es la vida. ¿Sí me la gané o no me la gané? Con esto. No. Bueno. Pues de cierta forma sí se compensa. Porque uno ya vivió todo lo que tiene que vivir. Y pues hay que pasar a otra etapa. A la siguiente etapa. Sentar cabeza. ¿No? Y aún no la hacían tan antes de casar. Pero. Qué güey. Él es un culero. No. Este güey ya se piró mucho. Ya se vicio esto. Yo no estoy siendo serio en esta sección. Nadie dijo que no fuera serio. Solo que se le había pirado el comentario. ¿Pirado qué es eso? Que se le había ido de las manos el comentario. No. ¿Por qué? Estoy hablando de que hay gente que siente a cabeza. ¿Cómo siente a cabeza uno? Casándose. Teniendo una relación libre. Sí. Pero usted acaba de decir que hay unos que antes de casarse la sientan. Sí. Siente a cabeza. ¿Sí? Ok. Usted si me entiende. ¿Verdad? Usted no es tan arbolero. Pues no entendí nada. ¿Qué? O sea. Me estaba viendo. Me dándome ya bien. Sí. La verdad. Siempre eso es lo comúnmente. ¿Ves? ¿Ves lo que hace? ¡Puta madre! Las gotitas de la verdad funcionaron. ¿Qué pedo, güey? Bueno. El hecho está en que, bueno, o sea, estamos felices por la llegada de mi y todo. Pero bueno, no se puede evitar. Pero está triste porque ya no va a tener compañía. Pero aquí la pregunta es. Como si antes de esto. ¿Qué niña? ¿Qué llegada? Usted no está enterado, ¿verdad? No. Va a ser tío, señor. ¡Oh, tío! No, no es cierto. Bueno, pero también tenemos otro compa. En este caso, el hermano de DJP Weedlewix que próximamente, y debido a voz de él, se va a casar. Ah, ¿se va a casar? Sí, lo acabo de decir hace media hora. Puta, ¿dónde estaba yo, güey? ¿Y qué? ¿Estabas en el futuro? ¿O en el pasado? Puta, me ha de haber viajado, güey. Entonces, de hecho, ya tiene aquí esta comprometida y todo. ¿Qué? ¿Qué tiene ahí? Ya no tiene más mentira. Es que usted no llegó. Como no llegó al tiempo. Nos enteró del chisme. Abre con el mantel. ¿Qué tiene ahí? No me diga que ya hasta se tatuó el nombre de la chava. Por siempre, por siempre, forever, ahí lo... Sí. Si se le acaba de conocer a Yer, güey. Usted, usted es una mierda de persona. No, no, no. O sea, ya va a haber dos personas que ahorita lo van a madrear. Lo que pasa es que no saben dónde vive. Se había dejado mi teléfono. Sí sabe dónde vive, sabe dónde trabaja. Cuidado, güey. Yo no sé quién es el barco, güey. ¿Quién es el barco, güey? Yo no lo conozco. No, pero él sí a ti. Yo no sé de quién están hablando. Yo no hablo por aquellas personas que le acaban de conocer a Yer. ¿De verdad? Usted está con un pinche time. Remamar no, señor. Remamar no. Tengo muchas... Tengo muchas operadoras por ahí en Suecia, Suiza, Ucrania, Germania. Ucrania, cada vez hay más países. Me pueden adoptar. Japón. ¿Por qué no Japón? ¿Usted es el dueño del anime? Pues es que... Todavía no. Esas son acosadoras. Entonces no sé si son admiradoras o no todavía. ¿Qué le mandan mensajes adivinados? Si supiera, pues ya no serían acosaderas, güey. Estás como sepa que sean acosadoras. Porque así son todos. ¿Y qué? En fin. Eh... Es nostálgico. Pero no, no es cierto lo que yo estaba diciendo. La verdad es que tengo un apuntador. Y este güey escribió todo el pinche... Toda la pinche nota. De hecho, yo creo que... Pero ese señor, ¿cómo es posible que si yo escribí la nota, usted la esté escuchando por el apuntador? Porque usted lo grabó previamente. Usted tiene aquí todo un equipo de audio. Me pasó. Es más, no lo puedo sacar por la total público, pero aquí traigo el Wattman. ¡El Wattman! ¡Mario, güey! El Wattman. Ya estamos en el pasado, ¿no? Ya estamos en el futuro, güey. Ya estamos en el Wattman. Ven, traje el Wattman. ¡Avízame, güey! ¿No? ¿Ves? Traigo el Wattman. ¿Y el chichero aquí? Bueno, banda, como se dan cuenta, nunca en Cigarrito al Aire hilamos una idea con otra. Ah, no. ¿En Gamercy? Este güey es culero, güey. Le valió verga, güey. Este güey trago ácido... ...fosfórico el día de hoy, güey. A ver, entonces... No sé por qué es un chiste químico. Pero no me causó gracia. No sé por qué. No sé por qué es cada vez que digo algo, todos me quieren asesinar y no me dejan dar la opinión. Es que intentes decir esas palabras antes de tu cabeza, antes de externarlas. Traducción. Mejor de pensar bien los temas que vamos a tratar. Eh, estaba pensado para que, pero ya, visto de que... Para que, para allá. Deberían de poner el pizarrón las palabras que no debería de decir. No, espérese a la ruleta de la muerte. ¿Dónde va a sufrir, señor? ¿Va a sufrir? Qué bueno que yo me cambio. ¿Pero no me sufrir? Sí, sí, sí. No, no, no. Es que... ¡Ja, ja! Es un fendejo. Sí, es que no, no, no. Lo cierto es que lo que se trataba de una sección... No, no tuve tiempo. No tuve tiempo. Bueno, no, estamos muy felices por su encuentro. No, no se... No se... Se llega a pensar, o sea... No se puede evitar la nostalgia, ¿no? Es el primer toque, güey. A ver, cuéntanos sobre eso. No, yo nada más me acompé. Cuéntanos sobre eso. ¿Cómo fue? ¿Qué sintió? Un choque. Eres un idiota. Un choque eléctrico, señor. Es lo que se siente en un toque. ¿En un toque? ¿Un choque eléctrico? Ay, no. Deja de la desexión. Ok, en vista. Vamos a hacer dos partes. Esta parte de mi amigo ya se acabó. Ah, sí. Queremos dividir esta... Ah, seguíamos hablando de mi amigo. Sí, queremos dividir porque es un tema bastante extenso. Yo pensé que ya estábamos hablando. Deja mi celular, güey. Este tema va a ser qué pecs con mi celular. Qué pecs con la tecnología de hoy en día, ¿no? Yo conozco amigos que utilizan el celular para abrirse solitos. Ay, no, ya me voy a abrir mi mamá. Ya me voy. Este güey trae un time, pero increíble. ¿Qué, güey? Ya no estamos hablando de cuando los amigos se van, ¿eh? Estamos hablando del celular, ¿no? Sí. Estamos hablando de que, por ejemplo, usted... Cuando... También usa su celular. Porque también lo usa. No, güey. Claro que lo usa. ¿Dónde está? Este es tuyo. No, ese es tuyo. Celular. Ole. ¿Dónde compró? ¿En qué caja llegó en China? ¿En qué caja llegó en China? ¿En qué caja llegó en China? Esto es argentino. Eres un pendejo, güey. Esto es argentino. O lee. Es o lee. Bueno, en fin. Me estoy asando. Por favor, alguien diga algo. A ver, los pollitos. ¿Te iba a decir algo, ¿no? Con el celular. A ver, ¿usted cuándo lo vea? O también le vea su celular, ¿usted? A ver. Supongamos que sí. ¿Qué más? A ver qué es. ¿Qué pez con mi celular? ¿Qué pez con mi celular? Es de, o sea... ¿Qué pez con mi celular? Ya no le sirve el touch y resulta que lo resetean y... Eso lo son de... ¿Qué pez con mi cuerpo? Por ejemplo, si usted se le acaba la batería, ¿se muere? Si usted se le acaba la batería, ¿se muere? No. Aunque esté a punto de invitarle a una peda. Es que el señor vengo otro. ¡Ay, señor hombre! Son pilas auxiliables. ¿Y ese de dónde lo sacó ese? Pues es el que tenía... Este ya no lo utilizo. Finalmente, ¿dónde lo encontró? Este se lo puede meter a cualquiera. Nada más alguien en el otro. No, 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 no. O sea, usted ya hizo ello para dos personas. Como salió... Como salió en la caja de hellops, no hay pedo. No, claro. Están saltando celulares ole. Es argentino. Y cada... Y viene uno con sus sucayitas, señores. ¿Qué pedo con este? No sé por qué lo le digo. Ok, bueno. Más que nada, es eso de... Güey, ¿qué pedo, no? Realmente eres tan dependiente de tu celular que eres capaz de cargar otro celular, güey. ¿Para no quedarte incomunicado, güey? ¿Para no quedarte incomunicado, güey? ¿Para no quedarte incomunicado, güey? ¿Sí? ¿Ya lo vamos a hablar de él? No, ya no. Tere, no me había desahogado. No me vale mal. Se tardó, señor. Era el momento. Sí, sí, soy pendiente de mi celular. Siempre espero todos los días a que un amigo, X, señoría, baja. Te espero a las 7. Te espero a las 7. Ese amigo, ese amigo, este, ¿siempre está ahí? ¿A las 7? No, no, no. Es que no me has dejado terminar. Ese amigo que usted está diciendo siempre está a las 7 ahí. No, 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 es que no te espero. No, no, es que no te espero. Yo siempre espero. Y ya se van a perder. Te veo a las 7. Te veo en las islas. Ya las traigo frías. Siempre espero que me... Que me manden un mensaje así, güey. ¿Y qué es lo que pasa? Usted se viene acá. ¿Qué es lo que pasa? ¿A chingar? No. Sí. No. Aquí tengo un testigo. De Jehová no soy. ¿Qué pasó? Aquí hay otro testigo. Este cabrón. Ay, cabrón. Este cabrón. Sencillamente el día de hoy se tenía planeado grabar a las 7. Son 11.17. El señor ya se va porque ya lo regañaron. A las 11. Pero lo que más me encanta es que se va a regresar. Porque la puerta está cerrada. Tienes que esperar que termine la sección. Bueno, Ana, el pedo de esta sección era ver qué tan dependiente eras de tu celular. Somos tan dependientes que inclusive cuando vamos a cagar llevamos el maldito celular, güey. No, güey. Es de... Güey, vamos a cagar y... Pues en lo que cago Checo Face voy a jugar Candy Crush y de una vez sirve que anoto lo de la tarea que no hice, ¿no? ¿Por qué no dimos trucos de Candy Crush, güey? Un mega super truco chocolatero. ¿Por qué, güey? Bueno, es que no sé si existan trucos para el Candy Crush. ¿Cómo no? Te chingas a cuatro y chocolate. Pero bueno, aquí lo que venimos a hablar es de qué tan dependientes somos, ¿no? También el hecho de que debes que andar cargando una bacteria externa para darle más duración a la bacteria que trae tu celular, ¿no? Hoy en día, güey, si tú te das cuenta, hace, ¿qué te gusta? ¿10 años? Era difícil que alguien trajera un celular, o sea, tan fácilmente como ahora, ¿no? Ahora ya los niños en secundaria traen celular, güey, ¿no? Los niños de primaria, güey, traen celular. Y anteriormente a mí no me tocó tener un celular en la primaria, güey. No, de hecho... ¿Qué es eso? O sea, tú te salías y no era de que, bueno, tu mamá te va a buscar por el celular, ¿no? Tú quedabas o en una hora o tenías a tu madre, güey, gritándote ¿Dónde está el cabrón? Por toda la colonia, güey, ¿no? Exacto. O sea, anteriormente salías a disfrutar de la vida, ¿no? Había videojuegos, sí, sí lo sabía, estaban en la televisión y todo, pero era más divertido el salirte a jugar con tus amigos, ¿no? Y hoy en día yo lo que veo con todos los chavales es que se la pasan en esta madre, en esta pendejada. Y realmente, bueno, la tecnología ha avanzado tanto que hasta las madres dicen y se sorprenden, ¿no? Porque niños de cuatro años manejan una tablet. Cuando realmente ahí no está el sorprendimiento, el niño no es inteligente, realmente, ¿no? Aquí quienes son inteligentes son los desarrolladores de esa tablet para que un niño de cuatro años pueda manejar la tablet. E inclusive, ahí te están diciendo que eres un estúpido porque si un niño puede manejar, si hicieron un producto que un niño de cuatro años puede manejarlo. Sí, no, está creciendo esta industria. Ah, hasta apenas está creciendo. Muchísimo. Y ha llegado a niveles que no bueno. Puta, güey, no termina de crecer que me avise. Porque, por ejemplo, a nivel escolar... No deben ser dependientes. Usted ya ha creado su propia lengua. Corazón verde, corazón rojo, corazón azul, corazón verde. ¿Está de acuerdo que este güey no va a vivir para no pensar en mí? Me sentí como en avatar, güey. Sí, también he creado mi propia lengua, pero como todos como pusieron... Yo con mi novia creo mi propio código, pero el chat está... Ah, pero conmigo te paso corazón rojo, corazón verde. No te entiendo. Porque con usted no es la magia. La magia es con mi novia. Pinche racista. ¿Por qué racista? Bueno, gente, a nivel escolar, a nivel escolar somos tan detrás. Somos tan dependientes, güey. Y un beso. En mera clase dices, no mames, se me olvidó el pinche de imprimir el puto reporte, ¿no? Pero te acuerdas que lo traes ahí, ¿no? Entonces lo envías a tu compañero de equipo diciéndole, güey, antes de entrar ahí... ¿Qué sirve haces eso? Sí, antes de entrar ahí, güey, por favor imprimelo, o güey, checate esta diapositiva. Checate la diapositiva. ¿Qué pasa, güey? O sea, el celular sí nos ayuda bastante, pero sí también, digo, hay veces que yo he visto ahí compañeros en la clase que están así, en vez de estar ahí en la atención están con Facebook o chateando o algo así. Inclusive, eso es algo también noticia de molestia, ¿no? Porque a mi punto de ver es una falta de respeto ignorar a alguien que te está prestando su tiempo y se está dando el tiempo y se está dando el tiempo de enseñarte algo, ¿ok? Es una súper falta de respeto hacer eso en clase, realmente, ¿eh? Voy de acuerdo, ocupas el celular, bueno, para sacar alguna tarea o, no sé, poder resolver algo, ¿no? En un examen. Voy de acuerdo, pero ya el hecho de sacar el celular y perderte la clase, ¿no? Hacer que la persona pierda su tiempo, sí está, ¿claro, no? Por ese lado, bueno, el hecho... Ustedes pudieran crear unas leyes, digamos, sobre el uso del celular, ¿qué leyes se quisieran haber? No lo molesten de 7 a 8 porque habla con su mujer, güey. Qué güey, también le da la madre. ¿Ya? O sea, ¿no hay libertad de expresión en este país? Aquí, aquí, aquí es una monarquía. Si nadie la conoce, ¿quién es? Híjole, muy terrible, pero me empedía. Ok, bueno, vamos a dejarlo así por el momento. Yo soy DJ Figuramix. Sí, Luis. Ahí se les busqué. Y nos vemos en la que viene, señores. Esto está piradísimo.